recientemente han salido los celulares samsung galaxy s 22 y el día de hoy vamos a saber que ahora en este año 2022 y después de haber salido estos celulares todavía vale la pena el samsung galaxy s 20 en este año 2022 vamos a analizar sus características o si es mejor ya comprar un s21 o un s22 entonces si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora sí le doy la bienvenida a este canal analista es un canal de tecnología completamente diferente el resto ahora sí comen pues como todos saben los celulares gama alta siguen valiendo la pena durante 34 años incluso ya que pues son celulares con características muy premium y cuando van pasando los años ya no van a ser el gama alta más potente pero si van quedando como celulares gama media potente entonces por eso es que muchas personas cuando no tienen el dinero para comprarse un celular super top de lo que ha acabado de salir entonces deciden comprar un gama alta antiguo que realmente es una muy buena opción entonces por eso es que vamos a hablar del samsung galaxy s 20 en 2022 vamos a analizar sus características entonces si analizamos las características de este celular por el lado de la pantalla es una pantalla dinámica amoled de 6,2 pulgadas qhd a 120 hercios de tasa de refresco entonces acá podemos decir que estamos genial porque todavía tenemos tasa de refresco alta no es un celular como los s10 y demás que tienen tasa de refresco baja tenemos el procesador es sino 990 también está la versión en la dragón pero acaba la pregunta del siglo cuál de los dos me recomienda más pues realmente te recomiendo mejor la versión en la dragón pero bueno la es sino 990 también va de manera estupenda tenemos dos versiones de ram 8 y 12 gigabytes con velocidades lpdr 5 además el almacenamiento de este celular lo que si no me gusta es que no hay más versiones solamente tenemos la versión de 128 gigabytes pero me hubiera gustado ver una versión más alta pero lo bueno es que es expandible por medio de la micro sd hasta una terabyte el celular es gama alta potente pero qué tal las cámaras se desempeñan en este año 2022 tenemos cámaras traseras muy buenas el sensor principal de 12 megapíxeles apertura focal 2.2 un sensor angular de 12 megapíxeles apertura focal 1.8 un sensor telefoto de 64 megapíxeles ahora hablemos de la cámara frontal de este dispositivo que es una sola cámara de 10 megapíxeles apertura focal 2.2 y la batería que es algo muy importante de 4000 miliamperios este celular tiene sensor de huellas bajo pantalla y tenemos protección y p68 que la resistencia contra agua y polvo también algo muy importante es este celular tiene 5g que es algo muy importante ya en este año 2022 ya está empezando a ser importante porque en varios países ahora sí está llegando entonces acaba el punto más importante vale la pena si o no este celular pues claramente que vale la pena en todos los apartados simplemente que si te vas a comprar este celular de una persona que ya lo haya usado bastante deben de revisar muy bien la batería y si no pues le puedes hacer un cambio batería a este celular y queda perfecto en la batería sería el único detalle ya que la batería es el componente físico de un celular que más se desgasta entonces ya se han pasado dos años desde que salió este celular entonces este componente si lo compras de segunda mano pues prácticamente ya está digamos un poco degradado entonces en sí vale la pena todos los apartados todo todo pero si puedes ahorrar más por un s21 o un s22 genial pero en sí vale la pena para las personas que no tienen el dinero de todavía comprar el último tope de gama bueno familia quisieras saber tu opinión en los comentarios realmente me parece un celular espectacular ya que cuenta con todas las tecnologías como la tasa de refrescos 5g que tenemos en sí todo lo que los celulares nuevos de hoy en día están trayendo tampoco es que los celulares desde el s20 este 21 10 22 tampoco han evolucionado la gran cosa entonces no hay así un gran salto para decir no no vale la pena y es mejor comprar otra familia quisiera saber tu opinión en los comentarios deja tu like te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analistas de chaucha